Pero el mundo cambió, estamos mucho más unidos Todos los Didi y Mor, los amas juntos contra el mar Algo extraño pasaba, Didi evolucionaba En tamaño de color, en el sol los Didi y Mor Y ahora todo ojo pojo, pesa fuera de control Un copado, Didi y Mor, pues seguiremos en Cepalmar al final Y en todo árbol, con Didi y Mor Lucharemos por el mundo, con puesta y alizaba Hasta vino la tierra, de la rueda tega Y descubrí la verdad, el poder del corazón Por ese mundo difícil, estar en Diento Por ese mundo difícil, estar en Diento